¡Dura! ¡Ay, mejor me voy! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¡No recuerdo muy bien! ¡Ay, yo también! ¡Pero no importa! Lo más seguro es que el frío se acabe muy luego. ¡Fingamos con las noticias! ¿Una ola de frío? ¡Oh! ¡Supre la ciudad! ¡Y empeora minuto a minuto! ¡Avamos con la información! ¡Avamos con la información! 1 de julio, el frío ha llegado a la ciudad y más intenso que nunca. Desde tempranas horas, el termómetro ha marcado las temperaturas más bajas en los últimos 99 años. Todos los caminos están congelados, lo que ha causado muchos problemas en la ciudad. ¡El diario TV1!